¡Gracias! Tertulias Payasas es un proyecto al que le teníamos ganas hace tiempo y nace y se concreta en esta temporada de cuarentena, pandemia y Ainda Máiz. Y bueno, básicamente con la instancia de poder encontrarnos a conversar aspectos más conceptuales, teóricos del clown y compartir experiencias de gente que tiene mucha experiencia trabajando en esto. Tenemos dos formatos en el que lo estamos desarrollando. Uno es un formato de entrevistas, donde entrevistamos a una persona. Y otro es este formato de tertulia, más tipo mesa redonda o debate. La entrevista es grabada y la tertulia es en vivo. Como está ahora, que también queda grabada. Estamos muy felices de estar haciendo este trabajo. Tertulias Payasas es una idea de Verónica San Vicente, Agustina Petzani y yo, Dani Ullman. Están trabajando en el equipo Martín Grieco en edición. Tefi Cry, alias Lara Batella, en diseño, manejo de redes. Y Clarissa Roldán nos hizo una musiquita hermosa, que está en la intro de todas las tertulias. Y podrán encontrar todo el material grabado que tenemos en nuestro canal de YouTube, La Artulia Payasa. Y para presentar el tema de hoy, que tenemos invitados a Raquel Sokolovich y a César Gouvea. Paso a Vero. Bueno, no tengo mucho para decir, pero el tema que hoy vamos a chusmetear un poco es acerca de la dirección escénica. Y bueno, y paso a la posta. Agustina. Bueno, cositas técnicas en relación a esto del TUM. Bueno, creo que Dani también se lo dijo, que silenciamos todos los micrófonos, excepto, bueno, de los tres que vamos moderando, Verón y yo, y de los dos invitados del día de hoy. Pero tenemos el chat habilitado para que pasan mandando preguntas. Y este, bueno, también es una invitación a esto, a que manden preguntas. Desde el comienzo de la tertulia queda habilitado ese espacio, y al final de la tertulia hacemos una selección de las preguntas, y vamos ahí, eso, eligiendo y compartiéndolas con los invitados de hoy. Nada, así también como a modo de abocarnos al tema de la tertulia de hoy, les invitamos a que sean como con ese foco en las preguntas, porque surgen curiosidades como súper amplias en relación a todo el territorio claunesco, pero bueno, eso, como que las preguntas vayan abocadas al tema de hoy. Bueno, y eso, así que, cositas que quieran escribirnos, por ahí, por el chat. Y, ¿qué más? No, esto es importante, que el chat no se convierta en una conversación paralela es bien importante. Que sea solo para plantear preguntas, y tal, eso. Bien. Ok, entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Qué es, para César y Raquel, quien quiera comentar contestando? ¿Qué es dirigir? Raquel, siempre las mujeres primero, siempre. Ah, yo voy. Bueno, hola a todos, a todas. Para decirlo de la manera más sencilla que se me ocurre, y que en principio pienso cuando voy a dirigir, dirigir es crear un mundo. Yo pienso, en principio, que pienso más que es construir un mundo. La palabra construcción me hace pensar en el hecho físico y psíquico, y básicamente del deseo de construir algo, un mueble, un edificio. Y cómo están el cuerpo y la cabeza involucrados, y cómo eso también implica, en el sentido de que somos trabajadores, fuerza de trabajo, ¿no? O sea, creo que en principio la creación se construye, esa era la idea a la que quería llegar. Y lo que construimos es una totalidad, o sea, si construimos una silla y nos falta una pata de la silla, nos caemos. Entonces, toda la tarea de construcción tiene que ver con poder abordar muy de a poquito, y según la obra, el punto de partida, una totalidad. Algo que será una totalidad, pero que no empieza como totalidad. En relación al clown, ¿eso está incluido, Agus, en esta pregunta que me la mandaron? Sí, buenísimo que nos lleves por ahí, porque era como la idea después hacia ahí, llevarlo para ahí. Era una introducción sobre qué era para mí dirigir, en términos muy amplios. En relación al clown, como algunos saben, yo vengo del teatro, ¿no? Entonces, para mí el clown fue la revelación, también en el sentido de trabajo, no místico, sino de trabajo, de hasta dónde una persona haciendo clown es su propio material de trabajo. Entonces creo que el clown nutre al teatro con lo que yo llamo su condición existencial, ¿no? Esas palabras que se dicen de su transparencia, su vulnerabilidad, su enorme capacidad de sorpresa, su mirada. O sea, el clown es toda la libertad, toda la felicidad, todas las miradas, y todos los posibles puntos de vista, y toda la posibilidad de operar sobre el sentido, y en ese sentido creo que el clown nutre al teatro. Entonces, para mí, por todo esto que estoy diciendo, dirigir es construir una obra de teatro, que puede ser interpretada por un payaso, por un payase, por una payasa, o por varias, por un bailarín, por actores, por músicos, por, bueno, por quien esté en escena ahí interpretando. ¿Qué más decirles? Que en esa construcción, viniendo del teatro, y por la totalidad de la que hablaba antes, que no empezamos por ahí, pero que vamos hacia ahí, creo que hay un montón de aspectos y de principios que la organización de ese mundo requiere, y que para mí sí vienen del teatro, pero que tienen que ver con cualquier experiencia escénica, ¿no? Brevemente es esto. Primero, yo no estoy practicando mucho español, pero voy a ser mi mejor. Y como el payaso vive en la vulnerabilidad y la fragilidad, y en la inadecuación, yo me siento que estoy en un lugar perfecto. Yo estoy muy inadecuado en una charla hablando español. Pero si ustedes no compreendieron alguna cosa, puede ser un juego muy interesante. Vamos a entender por otras maneras. Pero hablar sobre la dirección del payaso es muy delicado, porque el payaso es muy autoral. Habla mucho sobre su vida, sobre sus cosas, y no es todo el payaso que permite que tenga un director, porque a veces siente que el director puede ameazar su mirada, puede no potencializar su mirada. Y creo que es muy interesante cuando el payaso invita a un director, que yo digo que el director del payaso es como si fuera una mirada de fuera, un espejo. Y la función, en mi opinión, de un director del payaso, sería coordenar las ganas y sus deseos. Lo más importante es potencializar lo que el payaso está con ganas de decir. Y también cada dirección del payaso depende mucho del trabajo. Por ejemplo, cuando trabaja un espectáculo de payaso, improvisación es una manera de dirección. Por ejemplo, dirigir un número es una otra mirada. Entonces la dirección del payaso depende mucho del contexto que va a ser creado esta obra. Y también saber en qué nivel está el payaso. Por ejemplo, si es un payaso que no tiene mucha experiencia, es una manera de dirigir. Un payaso que tiene mucha experiencia. Por ejemplo, yo dirigí durante 14 años jugando en el quintal. Creo que algunas personas conocen que en Uruguay participamos del festival. Y yo dirigía las personas que yo tenía profunda admiración y que yo era fan de todos. Y personas que me inspiran y son más viejos que yo, algunas de las personas. Entonces, ¿cómo es que yo puedo dirigir personas que te inspiran, que yo soy fan y que yo aprendo con ellos? Y también tuve otra experiencia de trabajar con payasos más jóvenes, que estaba empezando. Entonces, creo que es un trabajo muy particular y singular para cada momento. Primero mirar cuál es el objetivo de la obra, y después trabajar de una manera muy personal. Porque lo más importante es que el payaso pueda sentir libre. Y el director es como si fueran unas alas para que él pueda volar. Sí, es una tarea, es un rol complejo, ¿no? La dirección, no sé, yo lo veo así. Entonces, preguntarles qué dificultades o qué desafíos encuentran ustedes en este rol. Creo que el desafío, pero yo voy a hablar sobre ese desafío de una experiencia que yo estoy teniendo, estoy empezando a hacer dirección online, a distancia. Y el desafío, por ejemplo, hay un alumno que trabajó conmigo durante dos años y está con ganas de hacer un número de payasos. Y ensayó y me mostró el video. Y su número era de un papá que tenía mucha dificultad de cuidar de su hijo. Y única manera de cuidar de su hijo era poner un pecho falso para el niño mamar sus tetas. Sí, una idea interesante. Pero yo no creía en lo que él estaba haciendo. Y ahí yo pregunté, ¿tú eres papá? No. ¿Cuál es tu experiencia con el hijo? Nada. ¿Tú tienes mujer? No. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué tuve esta idea? Ah, porque yo mire una foto. Sí, interesante. Pero no tenía la sinceridad. ¿Pero qué tú querías hacer con este número? No, no sé. ¿Cuál es su opinión sobre la paternidad? No sé. Entonces, yo empecé a hablar con él y tentei reconocer cuál es su potencia antes de tener una buena idea. Y él trabaja con crianças, niños especiales, psicomotor, donde su trabajo como payaso, él tiene ganas de hacer payaso, pero quiere aprofundar su trabajo de payaso para cuidar de esos niños especiales. Y cuando hablaba sobre eso, se emocionaba, los ojos brillaban, y yo dije, entonces creo que podemos ir por esto, este momento que tú estás de vida. Entonces, nosotros descartamos la idea de papá y estamos construyendo una cena de preparación, él usando el payaso para estar mejor en su profesión. Traer la cena para que pase, travese su vida y que él pueda usar este número como cura, como un... Digo una cosa que creo que en Uruguay es un depoimento personal, que significa transformar, hacer una cena, pero que atravese su vida. No que necesariamente tenga que ser literal, pero cuando nosotros usamos las historias de la vida y hacemos una manera lúdica de pasar para el público, hay una cosa fuerte, invisible, que el público se conecta con el payaso, pero no sabe por qué estás conectado, porque él está hablando de cosas muy importantes de su vida, hablando sobre cosas que son fundamentales, pero está utilizando otras cosas para hablar de algo que su corazón pulsa. Entonces, el desafío es encontrar el momento y la potencia del artista, lo que ganas, por qué estás haciendo este número, para hablar sobre lo que. Y en esto hace una investigación muy profunda e interna. Y ahí es natural que pase por una terapia, pero no terapia. Yo soy payaso, no soy psicólogo, pero es imposible hablar sobre payaso si no hay ese mergulho interno sobre su potencia. No sé si tengo para comprender. Bueno, yo, ante la pregunta de qué dificultades encontraba en el trabajo como directora, vi por hecho que también cada clown y cada actor es un mundo que a su vez tiene una cosmovisión y un modo de funcionar adentro del mundo particular, único e intransferible, ¿no? Mis dificultades por eso, y pensando sobre todo en que el proceso de construcción de una obra no se transforme en una cárcel y que a medida que vamos poniendo restricciones, restricciones quiere decir lugares por donde pasar, no nos quite la posibilidad de volar, como decía César. Para mí una de las dificultades es no quedar aferrada, o sea, pienso en dificultades todas las cosas que vuelven apasionante el trabajo, ¿no? Mientras pensaba en esa pregunta me acordaba, pensaba en la palabra dificultad como obstrucción y me acordaba de una película que me gustó muchísimo y que se las recomiendo, no voy a hablar de ella, pero para que la vean, sobre todo ahora en cuarentena que hay tiempo, que se llama Las cinco obstrucciones de Lars von Trier. Entonces, para mí, por un lado, la dificultad es una obstrucción que vuelve al trabajo apasionante, ¿no? Que en realidad la obra se va haciendo, no se hace, no quita estanca, se va haciendo, es un proceso como si estuviera siempre, siempre no al infinito, pero durante todo el proceso en estado gerundial, voy haciendo eso. Una de mis dificultades es no quedar aferrada, caprichosamente, a algo que incluso que me haya gustado, que me haya emocionado, o sobre todo a lo que dio origen al trabajo. Hay como ejercicios pequeños que yo hago permanentemente en las clases con los alumnos y que son pequeños, pequeños no por menores, sino por la dimensión de un número, pero son ejercicios de dirección, ¿no? ¿De qué manera yo puedo entender que esa primer intención, ese primer deseo, porque me parece que a un número o a una obra lo primero que le da origen es el deseo, ¿De qué manera yo puedo soltar eso para que siga creciendo? ¿Puedo, hago, ¿De qué manera hago lo posible para no quedarme aferrada a lo que dio origen al trabajo? Porque me parece que es una aceptación permanente en ese deseo de construir algo de que la cosa va mutando, de que la cosa va creciendo, se va modificando, de que aparecen cosas que ponen en cuestión lo anterior y que esas cosas nuevas que aparecen de repente hacen que te cuestiones, que vuelvas para atrás y que vuelvas a preguntarte sobre cómo sigue de todos modos hay algo que me parece maravilloso que es que todas esas cosas, las que quedan en la obra y las que no, forman parte como de la genealogía y la historia de la obra, que un actor, un clown que está actuando eso, está actuando con lo que hay y con lo que hubo y tiene como esa historia, como si la obra tuviera una historia. la otra dificultad muchísimas veces son las condiciones de producción, o sea, desde las económicas que todos conocemos hasta las, por ejemplo, estoy ensayando una obra en una sala muy pequeña que me prestan y tengo que trasladar esa obra, me pasó hace muchos años, a un espacio gigantesco y es como si el tiempo se demorara, como si la puesta en obra en ese espacio gigantesco de repente te diera un vértigo tremendo porque sentís que es otra hasta que volviste a acomodarte. Y después la otra cosa que es dificultad pero que es de las cosas que más me gustan es todos los rodeos que hay que dar para poder decir y hacer y que suceda lo que querés que se diga que pase y que suceda. Creo que nada más. Raquel, cuando tú hablaste sobre la dificultad de la plata y de apoyo yo ignoré porque si empiezo a hablar sobre eso iremos cambiar la charla y empezar a llorar y decir que mi profesión está siendo extinta hace dos años en mi país. Entonces es tan terrible lo que se pasa que hoy para sobrevivir creo que tenemos que vivir un poquito en la fantasía porque la realidad hace nosotros sacar nuestra libertad de ir y venir pero no sacar la libertad de optar lo que podemos hacer con esto. La libertad de cambiar las cosas también está muy difícil entonces tenemos que cambiar a sí mismos esa libertad que nadie saca de nosotros. Claro yo cuando hablaba de las condiciones de producción para mí ahí va implícito el deseo tremendo y la voluntad tremenda y el amor tremendo porque si fuera por las condiciones de producción en ese sentido en términos de plata de grana no haría nada entonces pero también hablaba de en qué contexto se produce y cómo a veces el espacio por ejemplo donde ensayás si no tenés una sede si no tenés un espacio propio limita o ayuda ¿no? entonces bueno y así muchísimas cosas ¿no? pero no no por eso empecé diciendo que una obra empieza que la mueve el deseo y que después cuál es el origen de esa obra si es una historia si es un sueño si es un texto si es la propuesta de otro si es algo que que te morís por hacer si es una imagen si es una música o lo que sea bueno eso es lo que mueve la obra por eso me parece que seguimos produciendo ¿no? Sí para continuar soñando claro bello bello sí les quería compartir la siguiente pregunta que es preguntarle si tienen una metodología de trabajo y si pueden contar un poquito brevemente cómo es mi pregunta normalmente yo no entendí ¿qué? si tiene una metodología una forma de trabajar ¿y cómo es? creo que depende mucho 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 de obra para de cada espectáculo porque cada espectáculo invita vos trabajar una manera el payaso entonces creo que la metodología depende mucho 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 de cada espectáculo entonces principalmente hablando de una dirección de payaso que es muy personal yo creo que la metodología viene de un encuentro yo tuve una experiencia para mí increíble con Dani y con Flor que yo tuve el privilegio de dirigir esas dos amigas que yo admiro mucho un espectáculo que se llama Historias Descubiertas y donde ellas tienen una comunicación la comunicación trabajan tanto tanto tiempo juntas que mi objetivo era no atrapalhar la sintonía de ellas mi metodología era decir sí para este encuentro y potencializar mucho más entonces es muy personal yo podría hablar sobre el proceso que yo tuve en cada espectáculo que yo diría y la mi manera mi mirada sobre cada espectáculo fue muy 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 distinto de un para otro yo creo que cada obra es diferente y empieza por otro lado y tiene un origen particularísimo también como todo lo demás a mí lo que más me gusta si tengo que hablar de metodología lo que más me gustan son los procesos de trabajo entiendo que ese proceso es como la gestación de la obra y acepto el proceso con mucha felicidad y con mucha apertura entendiendo que cada uno es distinto como decía antes nace primero del deseo pero después hay un montón de cosas que le pueden dar origen hay un montón de cosas que yo hago para mí para no asustarme ante ese proceso que muchas veces es aterrador porque no siempre es feliz porque uno se encuentra millones de veces ante abismos que no sabe resolver son preguntas que yo me hago para no para responderme ni para que me respondan los actores sino porque me organizan el pensamiento entonces de repente me pregunto pero por qué está ahí por qué está ahí cuál es la necesidad de que esté ahí y no ahí y no ahí entonces son preguntas que van quedando también en mi como se va armando como una genealogía del trabajo después hay cuestiones que tienen que ver con mi historia teatral que en cierto modo más allá de si son clowns o si son actores se parece a lo que César contaba de este alumno que le quería dar la teta al bebé que son preguntas que yo diría que vienen hasta de los métodos más tradicionales del teatro y que son ¿a dónde está? ¿qué le pasa? ¿de qué manera podemos profundizar todo el tiempo casi microscópicamente sobre ese pensamiento sobre esa emoción o sobre ese gesto ¿no? también en la metodología está cómo se construye el relato porque el relato no es la historia de lo que se está contando el relato es el cómo se cuenta y me parece que cada obra es particular por el modo que tiene de ser contada es particular en tanto relato ¿no? tiene que ver con lo de los rodeos que hablaba antes todos los rodeos que haces para llegar para llegar a algo después hay otra cosa que sucede y me parece que nos sucede en occidente que es que como siempre el texto tiene preeminencia y somos una sociedad logocéntrica y demás es mucho el trabajo que hay que hacer para encontrarle una organicidad al texto y al cuerpo al cuerpo y al espacio al cuerpo al texto y al espacio y a la luz y a la música etcétera etcétera y que todo eso pueda ir junto que no suceda lo que a veces te sucede en el teatro que sentís que hay un texto que está siendo dicho y hay una acción que está siendo hecha o una emoción que transcurre pero por otro lado ¿no? También yo creo que el clown tiene esa posibilidad enorme de desacralizar el texto y de que el texto pueda aparecer rompiendo toda solemnidad y rompiendo todo texto ¿no? Y también hay algo en la metodología que llegado un momento hay que organizar el andamiaje hay que hacer un ejercicio de organización ¿no? como pensar en la dramaturgia no solo a veces se entiende dramaturgia solo en relación a lo textual yo entiendo dramaturgia en relación a la organización de todos los elementos que conforman ese mundo en donde también está el texto pero son muchos los elementos o sea hay un momento del trabajo en donde hay mojones donde hay como palotes por donde tenés que pasar y me parece que es descubrir cómo se llega a esos a esos mojones a esos palos a esos hitos podés llegar directamente podés llegar dando vueltas podés llegar en silencio podés llegar con la mirada podés llegar con el texto o podés no llegar ¿no? Para mí lo pienso lo pienso me parece que a veces en teatro o trabajando con clowns es más complicado que se entienda así pero para mí siempre termina siendo una partitura y una coreografía que es absolutamente plausible de ser repetida y que eso no es una prisión al contrario eso te da como muchísima libertad para moverte y finalmente esa partitura y esa coreografía es como la tapa de la empanada lo que nos interesa es el relleno ¿no? que es cada una que es lo que está pasando que es lo que se está contando que es la emoción que es el el gesto y por supuesto el ensayo o sea el ensayo siempre 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 mucho 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 muchísimas veces produce hastío produce cansancio produce como cierta desazón en el sentido de que te parece que no va a aparecer más nada pero creo que es lo que produce cada cosa nueva que aparece en relación al clown muchas veces en el encuentro con los clowns nunca creo que los humanos somos los seres vivos que tenemos el don de la risa ¿no? entonces creo que la risa viene creo que el esfuerzo por la risa no conduce a ningún lado el esfuerzo la voluntad de hacer reír de que eso funcione ¿no? porque porque es siempre muy efímero me parece que que lo que funciona realmente es porque tiene me tocaron decirme no quiero a nadie perdón no sé si alguno de ustedes está viniendo para mi casa ¿qué estaba diciendo? el esfuerzo por la risa no conduce a ningún lado claro creo que es el mismo dilema de si con nariz o sin nariz o sea yo creo que lo que sostiene a la nariz es el payaso y es el trabajo y son sus raíces y son y es de qué manera está aferrado a ese mundo y de qué manera se mueve como un pez en el agua en ese mundo después si es con nariz o sin nariz me me da me da lo mismo y la última cosa es que incluso y como entrenamiento en el proceso de ensayos es comprender que en algún momento va a estar el público y evitar toda manipulación manipulación en el sentido de lo que yo quiero que le suceda a los otros me parece que eso tampoco conduce a nada que una obra te puede hacer reír mucho o te puede hacer llorar mucho o te puede estrujar el corazón pero que lo importante para mí es que te produzca algo como público como actor y como público ¿no? como equipo de trabajo y como público no creo que se pueda ser tan omnipotente de guiar lo que el público va a entender porque entonces también en ese intento te pones obvio obvio no es simple yo creo absolutamente en la simpleza y creo absolutamente en la en la sencillez y la simpleza del clown simpleza en el sentido de que todo lo que le sucede se ve de que puede suceder enormidad de cosas pero me parece que no se puede trabajar pensando en en cuál va a ser la respuesta ¿no? pero bueno y yo vuelvo a la pregunta y pensando acá después que Raquel habló yo hablé que cada obra tiene una manera de mirar pero pensando acá yo siento que para mí tiene una cosa para mí común independiente de la obra del ensayo para mí el clima de diversión tiene una palabra acá en Brasil que no tiene acá que es estado de brincadeira que para ustedes es juego y para mí tengo brincadeira y saudades para mí son palabras que no tienen traducción ¿no? y creo que esta frecuencia de juego para cualquier proceso que yo hago es fundamental es como es como para invitar jugar como niños ya que estamos hablando de payaso y ahí hace una frecuencia creativa donde la espontaneidad viene de la diversión entonces para mí es como si fuera un termómetro cuando todo el encontro tiene esta frecuencia de juego es un proceso saudable y yo hablo una cosa que me encanta que distraídos venceremos pero se distraen juegan que yo tengo la responsabilidad de coordenar este juego esta brincadeira y que vamos vencer pero vencer no como la sociedad invita vencer en primer lugar hablando de payaso payaso vence cuando cale y bate la bunda el culo el piso entonces cuando yo hablo vencer yo digo vencer venga a ser quien tú es y esta es su mejor cosa y para eso tiene que tener vacaciones de sus ruizos internos externos para poder jugar jugar y jugar para mí es muy muy potente es muy fuerte y nosotros seres humanos paramos de jugar y brincar no sé lo que pasó con nosotros cuando un niño mira una cuchara mira un avión nosotros miramos solamente la cuchara triste pero es la realidad entonces si nosotros encontramos un clima donde mirar una cuchara siempre será un avión creo que estamos en un camino muy bueno para poder crear cosas buenas y continuar soñando era exactamente eso a lo que me refería a lo de la cuchara y el avión sobre la posibilidad del clown de trabajar sobre el sentido de ver cada cosa como si fuese la primera vez decirla como si fuese la primera vez y en relación a lo que decía César también a veces uno habla y da por hecho un montón de cosas con las que trabaja y que tiene como muy incorporadas pero es que el trabajo del clown es muy difícil pienso en las clases y eso que se comprenda en el cuerpo y en la cabeza que no hay a prioris ni hay prejuicios que no hay que no 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 hay por qué decir esto no sirve o no hay por qué decir yo soy muy tímido y está mejor ser de otra manera o yo soy muy porque de todo puede salir material para trabajar ¿no? en relación a los a prioris ¿no? Sí buenísimo la siguiente pregunta va una cosita capaz que recordar que pueden enviar preguntas por el chat porque estamos llegando al final y que pueden ir haciendo eso si quieren sí bien va ahí va va por un costado que tocó Raquel hace un ratito cuando empezaste a hablar de los otros elementos que hacen a la escena la pregunta es esa como ¿cómo juegan estos otros elementos como ustedes juegan con esos otros elementos que construyen a la escena ¿no? luz vestuario escenografía imagino claro que en cada proceso será distinto pero pero bueno para ustedes eso si tienen también alguna metodología o si tienen algún elemento que le dan como para ustedes es más importante en la dirección o en la construcción de la pieza no yo no lo tengo como metodología porque cada vez es diferente tiene que ver también con cómo nace esa obra ese trabajo creo que con la escenografía el vestuario la luz bueno uno arma equipos confiando en la mirada de cada una de las personas de ese equipo ¿no? y confiando sobre todo en esa relación dialógica y en la conversación y el intercambio permanente que puede haber con el equipo en mi caso siempre siempre son muy 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 ascéticas tienen muy poca cosa muy poco despliegue de cosas tal vez sería un ejercicio para mí hacer una obra en la que el escenario esté lleno de cosas y entonces la luz y el vestuario y la música y la escenografía que puede ser absolutamente mínima o minimalista cumplen un rol fundamental para completar ese mundo ¿no? o sea creo que simplemente esta relación de diálogo con las otras partes o sea o la relación de diálogo entre todo el equipo creativo es lo que hace que ese mundo sea más contundente yo siempre creo que para mí muy importante la estética porque potencializa lo que tú quieres pasar pero siempre la estética va a depender mucho de la plata de donde puedo soñar pero hay una cosa que yo cuando soy invitado para festivales y pasó ahí en Uruguay pregunta mi obra empieza a las 9 y tú me dices ¿cuál es que tú tienes que entrar al teatro? digo a las 9 de la mañana ¿por qué? porque para hacer las luces demora 6 horas y después las personas se arrependen de me invitar para los festivales porque generalmente voy para festivales de improvisación donde es más fácil la adaptación de luces y para mí yo nunca jamás yo pensé una obra sin poner la importancia en vestuario luces porque creo que una obra de teatro es una composición de todos estos elementos pero puede ser muy sencillo no necesita mucha producción pero ser sencillo también necesita mucho trabajo por ejemplo yo hice una obra que era una reina de tabuleiro de jadrez y era un tabuleiro solamente eso era muy sencillo pero las luces componían mucho esta obra entonces creo que para mí cuando yo estoy empezando el trabajo las imágenes son muy muy importantes ella me acompaña en todo el proceso bien bueno preguntarles así si quieren compartir alguna me imagino que todas las experiencias de dirección han aprendido algo y han sido interesantes por algo pero bueno si quieren compartir alguna especialmente que eso que les haya generado algún desafío particular que les haya cambiado algo a mí bueno la verdad es que es como acabas de decir pero todas han sido un desafío por diferentes motivos en una que se llamaba la tercera patria yo tenía la obsesión con el tiempo con un tiempo detenido entonces bueno más allá de el diálogo con el iluminador fue como muy muy importante porque porque yo le decía no quiero que haya sombra quiero el horario quiero que haya luz como en ese horario o del amanecer o del atardecer en donde hay luz pero ya no hay sombra ¿no? entonces construyó él cuatro plafones de dos por uno que pusimos en el teatro que es un galpón enorme arriba de la parrilla de luces y eso a mí me servía mucho para en relación al tiempo en otro trabajo que eran distintos trabajos de alumnos que terminaron siendo una obra el desafío era cómo ilvanar eso cómo hacer que eso se transforme en una obra y lo resolvimos con el espacio que era una plaza con puente que largaba agua y todo en donde todos esos trabajos sucedían o sea que el hilo conductor de la dramaturgia era el espacio en esa se llamaba de paso en parece ser que me fui la obsesión era que el viaje de la protagonista se vuelva lo más interno posible que se comprendiera que ocurría en su cabeza que todo lo que veíamos ocurría en su cabeza y por supuesto acá está Mandetta asistente de dirección y amigo que no me deja mentir por supuesto todo todo el trabajo tuvo que ver con eso la escenografía se redujo al mínimo y tuvo que ver bastante con cómo se fue construyendo la obra y para los estados y para todo eso colaboró muchísimo aparte de la música la luz de todos modos también después nos dimos cuenta que podíamos hacerla con menos luz que quizás no era lo ideal no era lo que queríamos pero que la hemos hecho en muy diversas condiciones cuando tenemos las condiciones de luz que deseamos saltamos en una pata pero creo que toda obra es un desafío para que pueda como ponerse en foco lo que querés finalmente con lo que estás viendo y que pueda finalmente hacer así y plasmarse entonces ya eso es un desafío para mí fue un desafío muy grande porque no es muy común quedar con un espectáculo 16 años como fue jugando en el quintal 16 años pasa por muchas muchas cosas y fue muy interesante reconocer la inadecuación como una gran virtud por ejemplo 16 años nosotros jugando en el quintal íbamos para un festival de improvisación y sin nariz pero todos los payasos y los otros improvisadores jugando haciendo una broma no es posible jugar con ustedes porque ustedes entran en la cancha por ejemplo en un campeonato de match de improvisación la historia de ustedes no pasa nada y el público voten ustedes entonces voy montar una carpa cerca para ustedes jugarem porque acá ustedes no están es muy difícil jugar con ustedes y nosotros cuando íbamos para un festival de payasos jugando los payasos decían ¿por qué están con nariz? ustedes son improvisadores y cuando escuchaba eso nosotros entrábamos en una crisis porque cuando voy para un festival de improvisación diga que yo soy payasso y cuando voy para un festival de payasso diga que yo soy improvisador estamos muy mal pero aceptar que el payasso vive la inadecuación nosotros relajamos y decimos que la investigación de nosotros sería jamás llegar al fin y continuar inadecuados y hacer mucha fuerza para morrernos inacabados entonces para mí fue un gran desafío no tener ganas de estar pronto porque si yo digo que estoy pronto creo que yo estoy morriendo por anticipación y aceptar con mucho amor que no que no que quiero terminar pronto y ser inacabado para mí fue un muy libertador y hablando de payaso creo que es un lenguaje que te invita para vivir la libertad al extremo bien buenísimo ahora ya estamos por pasar las preguntas del público les recordamos que los que quieran mandar preguntas por el chat después estaremos ahí eligiendo y pasándoles la posta para que las hagan ustedes en vivo una última preguntita que es bueno más bien breve queríamos preguntarle por otros directores que sean como de referencia para ustedes que les guste que cambie mucho su trabajo Yo tengo una compañía acá en Brasil se llama La Mínima donde Domingos Montanher tenía una dupla con Fernando Sampaio y Domingos Montanher un gran payaso un gran ator que también es increíble director morrió en un accidente cuando estaba haciendo una grabación de una novela y este grupo a cada espectáculo invita directores entonces tuve un espectáculo que invitó Chapovat de Argentina y tiene dos espectáculos La noche de los payasos mudos y ahora Los Ordinarios que invitaron Álvaro Saad que es un director de Rio de Janeiro que tiene una compañía que se llama Etcétera y tal y que me encanta mucho lo que él hace pero espectáculos extremamente teatrales siendo hecho por payasos yo iba a hablar sobre Domingos Montañer pero ya no está acá y Álvaro Saad que para mí son pero también Palapatón 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 que el Hugo Pozzolo son personas muy inspiradoras cuando cuando leí esa pregunta se me empezaron a venir como una película con pedacitos de cada obra que en realidad me gustan un montón de directores y directoras y me gustan pensaba no no vi mi respuesta pensaba en las imágenes que se me habían venido así como una película rápida y en realidad se me vinieron por por la conmoción por la emoción por lo que me produjo a mí en las tripas semejante nivel de teatralidad no no sé algunos desde los más o sea desde mi adolescencia qué sé yo desde Tadeusz Cantor Peter Bruch Tina Bauch Patrice Cherot un alemán que descubrí en un festival internacional acá que hizo una obra que se llamaba Murks que se llama Martaler hay un grupo japonés que me gusta mucho y que siempre lo vi por primera vez en Francia siendo muy chiquita cuando vivía ahí y me impactaron esa obra en esa obra en Francia trabajaban con conejos y que se llaman Sankai Shuku y después de aquí me gusta mucho Bartiz me gusta mucho Federico León no sé me gusta Finzi Pasca hay un director de cine que me encanta también por su teatralidad y por cómo puede salir cuerpo de sus películas que es no está entre nosotros hace mucho pero se llama John Casavetes entonces los directores que me gustan son los directores que que me dan escalofríos que me que me apetían que me que me que me dan ganas de volver a ver que que me dejan pensando soñando que que me modifican alguna cosa al día siguiente y para la vida me resulta muy difícil nombrar uno así buenísimo mucha información todos anotando entonces ahora vamos a ir a una pregunta del del chat Nati Rival amiga estás por ahí desactivate el micrófono si tenés ganas y y hacé la pregunta acá estoy es una pregunta más que preguntas una recomendación o que pueden comentar de la autodirección para autodirigirse que está que está bueno que que no está bueno o no sé lo que quieran comentar sobre la autodirección ¿Quién que preguntó mucha gente? no se le ve en la cara hay una foto ¿no? ¿A Natalia? ah sí sobre autodirección creo que por ejemplo en un proceso de payaso yo creo que es distinto de actor por ejemplo si un actor tiene ganas de hacer un solo creo que es posible ensayar durante un año y después estrenar creo que el proceso de ensayo para un payaso el payaso nasce del encuentro entonces entonces es importante pensar que su ensayo en algún momento va a tener que tener el público usar el público para ensayar entonces yo creo que un actor puede ensayar de un año un payaso tres o cuatro tres o cuatro meses para usar los otros cinco meses con el público porque el espectáculo de payaso creo que cambia mucho con relación con el público ya que el payaso nasce con el encuentro y creo que es interesante pero yo creo que es también muy interesante llamar una mirada de fuera esta persona con mucha intimidad con mucha sensibilidad irá te potencializar y esto es un buen encuentro porque llega un momento creo que es muy difícil saber lo que que vos estás comunicando si pasa todo el proceso sola y cuando hablo también de de una dirección de payaso yo busco una dirección dejar el payaso solo para hacer sus propias investigaciones para después volver a mi mirada jamás en un proceso de payaso es muy importante dejar el payaso solo para encontrar su lógica sus angustias pero creo que es interesante estas dos cosas estar solo pero un cúmplice una persona que puede potencializar creo que una cosa no descarta la otra yo pienso muy parecido Natalia primero que creo que que lo que el teatro más lindo tiene es que es un hecho colectivo desde que empieza puertas adentro hasta que sale y se encuentra con el público y la obra y la obra termina de existir ¿no? con el público a mí me parece que el mundo de uno y que lo que lo que vos tenés ganas de hacer me encanta porque yo te estoy mirando a vos pero no sé en qué cuadradito o sea yo acá estoy mirando a Natalia pero no sé en qué cuadradito estará bueno no lo que lo que quería decir es que vos podés tener tus textos tus deseos tu payasa puede ser de tal manera y la podés imaginar haciendo tal y tal cosa y tal otra y tal otra y la podés imaginar volando pero pero sí pienso que que siempre con otro es mejor con otro con una mirada generosa con una mirada amorosa con una mirada sensible con una mirada respetuosa ¿no? con una mirada que no que no te corte las alas pero pero o sea hay todo un proceso de investigación propia y personal que que lo podés hacer sola pero pero está bueno tener otros ojos que te devuelvan lo que estás haciendo aparte de lo que va a hacer después el público para mí para mí está bueno como como no olvidar como el el teatro como hecho colectivo y ya dos son un hecho colectivo hay otro ¿no? gracias muchas gracias tengo que decir que la tertulia de hoy es la que el público es todo más tranquilo de preguntas parece que los están dejando sin palabras porque ellos no están entendiendo que hablo por eso bueno si fueran por eso les podrían estar tranquilo ya que la gente no no está mandando ahora que hay otro comentario pero no es una pregunta bien vamos a hacer una pregunta más nosotros que se nos ocurrió ahora escuchándolos que tiene que ver con la formación de los directores de cómo es el camino de formación de una persona para ser director ahora lo dejé sin palabras yo claro aclaro un poquito más en general sabemos ¿no? que uno la gente termina trabajando de director porque se da así porque alguien lo tiene que hacer hay algunos que les gusta vocacionalmente pero la mayoría tiene corríjame pero para mí la mayoría tiene más aspiraciones actorales y en algún momento más o menos casual o causalmente agarra la posta y empieza a dirigir y bueno y es un oficio que también se aprende haciéndolo pero ¿qué cosas considera ustedes importante en la formación de alguien que ocupe el lugar del director? Raquel ¿yo respondo o vos? Párala Párala No gracias para mí yo soy yo soy actor desde actor mirín desde tres años de edad pero cuando yo voy en un hotel y me diga cuál es su profesión yo escribo payaso y para mí la dirección fue jamás yo pensé en ser director pero creo que las circunstancias por ejemplo como yo en marzo criamos el jugando y nosotros teníamos los juegos era natural que nosotros empezamos a treinar las personas entonces creo que para mí fue muy fue muy sorprendente me mirar como director y fue mucho por escuchar las personas hablando sobre una sensibilidad sobre una mirada y ahí yo empecé a escuchar las personas y dije creo que puede ser un camino y empezó me dar mucho placer dirigir entonces yo siento que cuando me invitan para dirigir es porque crees en una complicidad por ejemplo creo que cuando Dana y Flor me invitaron fue por yo pregunté para Dana y Flor ¿por qué me invitaron para dirigir? y ella dice nosotros sentimos por acá y apontó el cuerpo el estómago y yo dije está bien ya para mí es perfecto ¿por qué me dirigieron ser director? por una complicidad por confianza por una mirada por tal vez una generosidad entonces creo que la dirección para mí fue un regalo que yo fui conquistando con la práctica y hoy yo amo hacer dirección y creo que yo estoy aprendiendo a cada encuentro me me dieron gana porque vi que dana está acá también presente en el chat entonces de preguntarle a dana cómo fue para ella del otro lado este proceso de trabajar con la dirección y dana para para usted quedar a voluntad yo voy a salir no se desartica no voy mentir hola dana hola buenas noches qué lindo todo para mí fue un honor un privilegio con flo cuando dijimos lo dijimos como una especie de demencia locura ilusión esas cosas que uno las dice sin saber que como un sueño y César cuando aceptó fue increíble lo que yo más valoré y siempre valoro de César es que él tiene la mirada del sí él siempre cuando termina una escena nunca busca la crítica piensa qué sí que es una cosa que yo tomé para para mi que hacer docente o para dirigir siempre piensa qué sí qué sí qué rescato entonces como él está mirándote con el sí vos empezás a mirarte también con el sí no estás no salís de escena diciendo no hay no esto es fácil no sé qué decir bueno pará hicimos esto que sí y también el convivio que era una cosa que él nosotros hicimos creamos el espectáculo viajamos a San Pablo él viajó para acá y vivíamos juntos juntos unos días y comí mi pequeño payaso comíamos juntos tomábamos vino mirábamos obras y espectáculos de teatro fuimos a ver un espectáculo de Pinabaus mirábamos cuadros mirábamos texturas íbamos a comer algo una cosita rica entonces toda esa convivencia y estar juntos inspirarnos y hacer crecer como que la obra o el producto artístico todo el proceso fue muy placentero muy habilitador entonces en ese contexto es como que la tierra queda muy fértil y crecer crecer las flores crecer las flores porque está todo muy eso fertilizado con una mirada y con una sabiduría muy linda de César lo escuché también Raquel no sé si querías responder la anterior si quedaste con algo me olvidé cuál era que tenía que ver con la formación de directores no 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 lo sé no estudié para dirigir no es algo que vino creo que muchas veces tiene que ver con una urgencia acá tengo como a un bichito que se asoma y me gusta recién la escuchaba a Dana se va armando como una una especie de familia paralela con todas sus con las ventajas y desventajas de una familia y pensaba en eso en tomar vino en comer algo rico en compartir cosas o sea cómo rápidamente el espacio de ensayo y de construcción de una obra se vuelve un espacio de mucha intimidad y de mucho amor en donde bueno para mí en principio todo es posible hasta que va cerrando o sea es como que crece 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 después recortás en ese sentido no lo dijo César lo dijo Dana pero todas las las cuestiones son bienvenidas o sea no hay impedimentos no hay a priori ni juicios que te impidan hacer tal o cual cosa entonces se vuelve también un espacio como muy muy fértil y eso une a la gente pero en relación a la formación porque me fui por las ramas no sé fue de de ver de ser dirigida de leer de de escuchar a los que me gustaban y admiraba de ver muchas obras de imaginar y decir bueno cómo sería ese mundo para mí no pero no 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 estudié hay está bueno estudiar hay muchos lugares donde estudiar pero yo eso no estudié bien que sí claro hola 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 Raquel bueno quería decir algo precisamente de Raquel quería agradecerle mucho porque porque me parece que hay algo que está buenísimo de lo que ella hablaba en relación al teatro y a venir del teatro también digo a mí también me pasa y digo no venir como solo del clown o no haberse acercado al teatro solo desde el clown que para mí fue como súper importante en el encuentro con Raquel y en mi trabajo de dirección posterior también que tiene que ver con esa liminalidad también del clown y del teatro donde se puede pensar un espectáculo de clown desde el teatro y no solo desde el lenguaje del clown entonces a mí me parece que en ese sentido se amplían un montón las fronteras de lo que se puede hacer en un espectáculo de clown y también desde los lugares que se pueden abordar que no solo tienen que ver con la comicidad o que no solo tienen que ver con cosas específicas del lenguaje sino con un mundo que se construye y que tiene que ver con la teatralidad y la teatralidad es muy amplia entonces a mí me marcó mucho esa mirada de Raquel de los mundos donde en definitiva digamos no era tan importante si estábamos haciendo clown o no sino eso que nos encontraba y eso que estaba pasando quería agradecerlo porque es fundamental para mí en la mirada Divino Bueno vamos a ir con la última pregunta del público aquí aparece como un tal o una tal Redmi si puede desactivarse el micrófono y preguntar Redmi Creo que es Lía Jaluf la vez pasada fue ya ¿puede ser? Buenas Soy yo perdón Bruno Vero ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me olvido siempre de poner el nombre perdón Bueno yo la pregunta que le quería hacer primero agradecer mucho este encuentro a todos y a todas y la pregunta que quería hacerle a César y a Raquel era ¿qué pasa cuando el payaso la payasa espera al público en escena qué pasa con ese primer encuentro en la mirada cuando entra el último espectador a la sala o sea la pregunta va o sea vos tenés una acción ya que está creada que está armada en la obra y qué pasa con esa primera mirada o sea vas primero a mirar al público o si vas a la acción y cuando te los encontrás te los encontrás porque se entiende que los estabas esperando que es algo para arrancar y para que se ve todos juntos y juntas no sé si se entiende mucho la pregunta ¿querías hablar? ¿cuál? ¿Querías hablar alguna cosa? ¿Fala? ¿Quieres hablar? ¡No! Mira si yo entendi. No sé si todas las obras, esa mirada que tú estás hablando, hay obras que vos estás hablando, por ejemplo, metaforicamente, el palacio, él nace con el encuentro, con la mirada del otro. Pero, ni toda obra empieza con esta mirada literal, yo estoy acá, y el público está acá, vamos a empezar juntos esta obra. A veces, depende de la opción teatral, no hay esa mirada. Pero, esa mirada existe sin tener la mirada de ojos con ojos. Tener la consciencia que no tiene la cuarta pared, pero estamos juntos. Y eso que distingue un palacio de un ator, donde no hay cuarta pared. Pero, es muy importante, creo, para el payaso, la conexión con el público. Si está mirando, o si no está mirando. Y saber que el público va a ser su maestro. Él, que va a determinar su energía, la comunicación. Entonces, esta mirada que vos hablaste puede ser de muchas maneras. Muchas, muchas, muchas. Lo importante es que tiene siempre la conexión. Es como si fuera una barra de pescar, donde la línea tiene que estar siempre muy esticada. y significa que estamos conectados, juntos, pero cuando esta línea queda frágil, es el momento de quedar atentos y cambiar las cosas. no sé si... Yo, voy a responder, aunque no sé si entendí muy bien la pregunta, porque entendí que la pregunta da un poco por hecho que el clown está esperando al público, Redmi, ¿es así? Sí, o sea, o sea, la pregunta era que, o sea, cuando se está esperando el público en escena, ¿cómo es esa primera mirada? Si es como que uno está congelado, ¿no? o no, o está haciendo una acción. Pero si está congelado, por ejemplo, en la obra de Marina que tú dirigiste, parece ser que me fui, ella estaba como sentada, si no me equivoco, ¿no? Y yo estaba muy atento a eso, ahora no recuerdo que ella no fue directamente como a mirar al público. Igual lo que dijo César también me quedó muy claro, pero por supuesto me encantaría escucharle también a ti. No, no, en relación a la mirada, yo no... para mí la mirada es una obsesión, o sea, ha sido siempre una obsesión, y en el momento en que me encontré con el clown, se transformó en una obsesión todavía peor, o mejor, mejor. Porque la mirada no es solamente el hecho físico de mirar, la mirada es también como uno, como ese que está ahí y ve las cosas, del mundo, se ve a sí mismo, ve a los otros. O sea, la mirada en el sentido de cosmovisión también, ¿no? Yo creo que a veces se aplica la palabra técnica a cuestiones que son muchísimo más de las tripas, y muchísimo más amorosas, o sea, yo puedo hacer así, y no mirar a nadie. Y en relación, y completamente de acuerdo con lo que decía César, sobre todo hablando de payase, yo lo que creo es que hay un ejercicio permanente de escucha, escucha que no es solamente en el sentido del oído de escuchar, sino de escucha en el amplio sentido del término, y que eso a veces incluye el hecho físico de mirar, y a veces no, que uno puede estar de espaldas y sin embargo estar mirando y estar escuchando. Eso en relación a la mirada, en relación a la obra específicamente, y no quiero spoilear, porque de repente un día la hacemos ahí de nuevo, y entonces ya no va a ser sorpresa. Efectivamente, ella estaba mirando al techo porque ella estaba adentro, en un interior, que el público, en cierto modo, invadía, que el público asistía a ella en ese interior. Hay un momento en el que ella se reincorpora de ese estado particular en el que está, que no voy a decir qué, y ve al público. Y eso. Yo no creo que no creo que el hecho concreto y literal de la mirada destina el transcurso y el devenir de una obra con payasos. Creo que es la mirada en el sentido más amplio y la escucha en el sentido más amplio. Y saber que tenías un ovillo de lana que tiraste y te quedaste con una de las puntas del ovillo y allá, en frente tuyo, agarraron la otra punta. Y que por ahí te van llegando las cosas, las millares de cosas. Ahora, hablando sobre una mirada amplia, yo creo que hablando del ser humano, nosotros, muchas veces la mirada del otro, vos, con miedo de lo que esta persona está achando de vos, impede de vos ser quien tú es. E ser un ruiz externo. Entonces, la mirada del payasos, voy a usar una palabra feia, pero con mucho amor, mirar con mucho amor la persona y decir internamente, foda-se que vos está pensando, eso no va impedir de ser quien yo soy. Con mucho amor. Entonces, la mirada del payasos es decir con mucho amor, no importa lo que tú crees que yo soy, lo que tú quieres que yo soy, pero yo voy a ser esto. Tú vas poder me amar, odiar, pero yo no voy a olvidar de quien soy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quería decir antes de decirles una cosa que la tengo que decir porque estamos en cuarentena y es un momento muy especial para cada uno y para toda la humanidad y que era que, después de un encuentro que tuve después de muchos años con, yo le digo el mono, pero ustedes le dicen Raji, iba a estar en Montevideo a fin de junio. Bueno, no creo que sea posible, pero espero verlos más adelante. Claro. Porque además, todos los que pasan por estas tertulias tienen firman un contrato que van a venir a Uruguay. Así que cuando sea. Así que un placer a los dos, o sea, altos maestros y maestras, o sea, es un placer para nosotros que se hayan acercado a conversar acá, a compartirnos la experiencia realmente. Así que bueno. Nada. Y queda, son muy bienvenidos acá. Y fue, solo, el agradecimiento fue muy loco porque creo que día 14 o 15 de marzo yo iría a dar un placer invitado por Sofía, creo que ella está ahí en una ONG de payas con hospitales. y empezó sábado y domingo. Y jueves, yo digo para Sofía, yo no voy. Ella dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a encontrar otro profesor hasta sábado? Pero el coronavirus está acá y ahí, ni tenía esa preocupación. En viernes, ella me llama y dice, fue cancelado, en dos días cambió todo, fue muy rápido lo que pasó. Exacto. diga. En ese mismo minuto coincidimos porque yo, el día 13, estaba en Porto Alegre para empezar un curso, el día 16, me iba a quedar 15 días y volví corriendo y a los cuatro días estaba en mi casa nuevamente. Una locura. Una locura. Una locura. mirar a mis amigos acá, por la tele, me dio una no en la garganta. Soy apaixonado por Montevideo y creo que mi corazón está ahí con mucha gente. yo, solo tengo recordaciones increíbles y, y de muchas saudades y muy emocionado de tener esa oportunidad y mirar a ustedes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, vení César, cuando se abra la frontera, vení. O cruzate de ilegal. Sí. Vamos por cerrada y... Dani, poní una música. Bueno, una sugerencia de música. Antes, les quiero agradecer, les quiero agradecer antes de despedirnos. Sobre todo porque siempre, con cuarentena más, porque estamos encerrados y no nos podemos tocar, ni abrazar, ni mirar y todo eso, pero sin cuarentena siempre se agradece la posibilidad del intercambio, ¿no? De, gracias César, gracias chicos, Daniel, Vero, Agustina. Gracias. Porque bueno, porque nos conocemos, porque tiene, en cierto modo, un lazo, y porque, bueno. Ojalá nos veamos a vivo. Sí. Gracias Raquel. Gracias, te conocimos. Gracias Raquel.